Muy buenos días mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 4 de noviembre tengo el honor de hablarte del santo del día. Hoy la iglesia católica celebra el día de San Carlos Borromeo. Escuchemos que podemos aprender de su vida. Entre los hombres extraordinariamente activos a favor de la iglesia y sobre todo del pueblo, sobresale admirablemente San Carlos Borromeo. Un santo que tomó muy en serio aquella frase de Jesús que dice, quien ahorra su vida la pierde, pero el que la gasta por mí la ganará. Murió relativamente joven porque degastó totalmente su vida y sobre todo sus energías para hacer progresar las religiones y por ayudar a los más necesitados. Decía que un obispo demasiado cuidadoso de su salud no consigue llegar a ser santo y que a todo sacerdote y a todo apóstol deben sobrarle trabajos para hacer en vez de tener tiempo de sobra para perder. Nació en Arjona, Italia, en 1538. Desde joven dio señales de ser muy consagrado a los estudios y exacto cumplidor de sus deberes de cada día. A los 21 años obtuvo el doctorado en Derecho en la Universidad de Milán. Un hermano de su madre, el cardenal Medicis, fue nombrado papa con el nombre de Pío IV. Y este admirado de sus cualidades nombró a Carlos como secretario de Estado, altísimo cargo para un hombre tan joven. Era de familia muy rica, los borromeos. Y el día menos pensado, su hermano mayor, a quien correspondía la mayor parte de la herencia, murió repentinamente al caer de un caballo. Muchos pensaron que ahora Carlos, al quedar heredero de tantas riquezas, dejaría su vida de religioso y se dedicaría a administrar sus inmensas posesiones, pero fue todo lo contrario. Él consideró la muerte de su hermano como un aviso enviado por el cielo para estar preparado porque el día menos pensado llega Dios por medio de la muerte a tomarnos cuentas. Y entonces renunció a sus riquezas y ordenó de sacerdote y fue obispo. Se dedicó por completo a la labor de salvar almas. En 1520 habían aparecido ya los protestantes como una señal de descontento por ciertas faltas que había en la conducta de muchos en la iglesia católica. Entonces el sumo pontífice invitó a todos los obispos de todo el mundo a una reunión que se llamó el concilio de Trento. Muerto el papa Pío IV, obtuvo San Carlos que lo dejaran irse al cargo por el cual había sido nombrado hace años, pero él no había podido ejercer por estar trabajando en Roma el de arzobispo de Milán. En esta ciudad era donde habitaba en Italia. Aquella ciudad hacía muchos años que no tenía arzobispo y la relajación era muy grande, pero este hombre era incansable para trabajar y muy pronto todo empezó a cambiar y a transformarse para mejor. Él lo primero que hizo al llegar a Milán como arzobispo y cardenal fue vender todos los sus lujos del palacio arzobispal y regalar ese dinero a los más pobres. Dicen que para los débiles y necesitados era supremamente comprensivo, para sus colaboradores era muy amigable y atento pero exigente. Las gentes de Milán eran muy ignorantes en la religión porque casi no había quien les enseñara el catecismo. San Carlos fundó 740 escuelas de catecismo con 3.000 catequistas y 40.000 alumnos. Fundó 6 seminarios para formar sacerdotes bien preparados y redactó para esos institutos un reglamento tan sabio que muchos obispos lo copiaron para organizarse según ellos sus propios seminarios. Se dedicó a visitar todas y cada una de las muchísimas parroquias que tenía su arzobispado, aún las más lejanas y abandonadas y por caminos peligrosos. Quiso acabar con una asociación que se llamaban los humillados, que con el pretexto de dedicarse a la virtud espiritual, se aprovechaban de las limosnas y se dedicaban a una vida escandalosa. Estos en venganza mandaron un sicario para que asesinara al santo. Estando ya San Carlos rezando una noche junto al altar, el asesino disparó contra él, pero la bala le pasó por debajo del brazo y no le hizo daño. En acción de gracias por haberse librado de semejante peligro, el buen arzobispo se fue por unas semanas al convento de Cartujo a rezar y a meditar, sobre todo haciendo penitencia, y la asociación de los humillados se acabó. Cuando tenía apenas 46 años sintió que sus fuerzas disminuían notablemente y que unas intensas fiebres lo invadían. El sumo pontífice Pío V le había recomendado que no ayunara tanto y que no se disminuiera en el trabajo, pero ya era demasiado tarde. De él se podía repetir la frase de aquel sabio, Un santo es un hombre devorado. Todos tienen derecho a devorar su tiempo, a devorar sus bienes, a devorar hasta su salud, con tal de que él logre salvar las almas para seguir a Dios y para amarlo. Así le sucedió a San Carlos y por eso murió en plena juventud. La noche del 3 al 4 de noviembre del 1584 murió diciendo, Ya voy Señor, ya voy. Por eso, hoy es el día de San Carlos Borromeo. Estás escuchando, Ariel Céspedes. Mis queridos hermanos y hermanas de San Carlos, tú y yo tenemos mucho que aprender. Lo primero que debemos mirar es cómo este hombre quiso dejar todas sus riquezas para dedicarse al Señor. ¿Cuántas veces tú y yo estamos apegados a pequeños detalles? Apegados a la novela, apegados a la televisión, apegados a la familia, apegados al dinero, apegados al bendito trabajo. ¿Cuántas veces hermanos y hermanas, tú y yo dejamos a Dios para atender al mundo? Dejamos a Dios por el trabajo, dejamos a Dios por el esposo, dejamos de ir al grupo, porque sencillamente el esposo o la esposa no quiere. Hermanos y hermanas, tú y yo estamos llamados a ser santos, a tener a Dios en el primer lugar de nuestras vidas, a degastar nuestras fuerzas para hacer que el pobre recuerde que Dios lo ama, que es importante para el Señor. Hoy es un día para que le enseñes a alguien que Dios lo ama. Mira que San Carlos pudo fundar 740 escuelas que enseñaban el catecismo. ¿Por qué tú hoy no enseñarle a una persona que Dios se lo ama, que Dios está vivo y que tiene poder? Hoy pedimos la intercesión de San Carlos para que tú y yo podamos hacer la obra que el cielo nos ha encomendado. Gracias por escuchar el santo de hoy, gracias por compartirlo, que Dios te bendiga. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal. Gracias por ver el video.